No, porque tus errores me tienen cansado Porque nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado ni un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, no, no y no Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya se ha terminado No me pidas nunca que vuelva jamás